Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarlos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi panino, tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fersas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que leemos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Sin algo más que extrañarte vida mía Cuánta llamada contestaste, nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Soy egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no me vas a extrañarte vida mía Cómo mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo borraré las huellas de tus alocados besos